¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me hace mucha gracia porque a lo largo de los años, pues como habéis visto en el título, he ido haciendo dietas y ahora que, digamos, mis conocimientos de alimentación son un poco más elevados que el de hace, por ejemplo, dos años, ya que estoy metido en el mundo del, digamos, fitness al estar en el Strongman, y bueno, pues he leído un poco de alimentación, nutrición y todo esto, y ahora me río mucho de pensar todo lo que he hecho durante tantos años y el tiempo que he perdido al fin y al cabo. Y bueno, ha estado pensado igual, os voy a explicar que si nos echamos las risas, también es un vídeo así un poco informado y bueno, a ver cómo queda. Entonces lo que enfocaré es a la pérdida de peso, a las veces que he intentado yo perder de peso, cómo me ha ido la experiencia, lo que sí que no voy a entrar en si las dietas que he seguido han sido sanas o no han sido sanas. Simplemente es un vídeo informativo de lo que yo he hecho y cómo me ha ido. Si entráis en internet y buscáis dieta por dieta, hay en foros y opiniones, hay mil opiniones sobre cada dieta, y bueno, en fin, yo tampoco tengo conocimientos tan elevados como para decir si una dieta es sana o no es sana al 100%, y por eso, bueno, solo os traigo mi experiencia, lo que he vivido yo a través de estas dietas, siempre intentando bajar de peso. Pues bueno, para empezar siempre os hago una pincelada de los antecedentes para que entendáis el vídeo, y bueno, yo siempre he sido una persona grande, corpulenta, o sea, con 16 años ya sobrepasaba los 100 kilos, y ahora estoy en 157. Y bueno, he ido haciendo subidas y bajadas debido a que yo hacía deporte, decía baloncesto, y durante la temporada de baloncesto sí que es cierto que bajaba mucho el peso, pero cuando terminaba la temporada, o incluso ha habido algún año por medio que no he jugado, pues entonces la subida de peso ha aumentado. Esto sumando que soy de pueblo, que estoy educado a comer como la gente de pueblo, sin dejar nada en el plato, pues bueno, hacía que cuando no hacía deporte y no me vigilaba la alimentación, por ejemplo, cuando pasé de vivir con mis padres a vivir solo, pues bueno, el peso subió, hice un pico de peso ahí, y bueno, siempre he intentado fuera de temporada, o incluso estando en temporada baloncesto, controlar un poco la alimentación para bajar de peso, porque siempre he estado, sí que es verdad que no me considero obeso, pero sí que siempre he estado un poquito pasado de peso, lo que viene a ser corpulento, porque al hacer deporte esto no se me notaba tanto, pero bueno, entonces la primera dieta que hice, o la primera vez que intenté bajar de peso seriamente, fue alrededor de unos 12 años, y era porque estaba a punto de llegar a los 100 kilos con 12 años, y bueno, hablé con mi madre, y claro, lo típico que empiezas ya de instituto, las chicas y esto, y bueno, hablé con mi madre, dije que quería bajar peso, y la idea de mi madre lo primero que fue es llevarme a un médico, entonces fui al médico y me recetó una dieta, ahora no recuerdo exactamente las calorías de esa dieta, creo que rondaban las 1800 o algo así, y era una dieta sana, lo único que me dio una pauta a seguir con una dieta sana, comiendo de todo, con los pesos que tocaba para 1800 calorías, evidentemente un niño en crecimiento con una dieta de 1200 calorías, pues la verdad es que me duró la dieta esta una semana, estuve una semana cumpliéndola, y luego ya al final, encima haciendo deporte, estaba en crecimiento, se me quedaban cortas, y al final, las primeras semanas sí que las seguí, pero luego ya no las seguí más, y no insistí en mi madre para volver al médico, a hacerme la revisión, y seguir con la pérdida de peso, pero esta ya os digo, es la más lejana que tengo, y la que menos me acuerdo, ya que tenía 12 años, y no estaba por la labor tampoco, tenía las ganas de perder peso, pero evidentemente no estaba al 100% con ello, después ya cuando empecé a salir de fiesta, empecé arriba y abajo con las chicas, y esto, volví a decir a mi madre que quería bajar de peso, esta vez sí que quería bajar de peso, y concentrarme en ello, y justamente coincidió con una época que, bueno, con la época que se abrió en el pueblo, Naturhaus, Naturhaus, la cadena esta de dietas, o de bajar de peso que hay, pues bueno, todo el pueblo estaba en Naturhaus, Naturhaus, que funcionaba, que funcionaba, que funcionaba, y sí, me apunté a Naturhaus, y lo primero que me sorprendió, de aquella chica que estaba en Naturhaus, y no sé si me estará viendo o no, supongo que no, pero bueno, la chica era más grande que yo, o sea, había una chica con un sobrepeso importante detrás del mostrador, y eso a mí ya no me dio, no me dio mucha confianza, porque al fin y al cabo era ella que me tenía que decir lo que tenía que comer, y claro, lo que hablamos siempre de la imagen, si tú vas a hacerte una dieta y la chica tiene un sobrepeso importante, pues la verdad es que mucha confianza no da. Me hizo la revisión, me pesó, me midió, pum pum, me preguntó la actividad física que hacía, me hizo un estudio, bueno, ya sabéis cómo funciona, te hacen un estudio de la actividad que haces, y me hizo una dieta, evidentemente, con todos los productos Naturhaus asociados a esa dieta. la probé y la verdad es que esta la aguanté bastante, igual la aguanté seis meses y sí que bajé de peso, pero al dejarme los productos Naturhaus, hacia arriba, o sea, todo lo que perdí en seis meses lo gané en dos, digamos que me funcionó a corto plazo, pero a largo plazo no me sirve de nada, porque el peso que bajé con esa dieta lo volví a recuperar. Y ya sabéis, a base de productos de extracto de alcachofa para la retención de líquidos, cola de caballo para no sé qué, batido de no sé cuantos, todo esto. Y bueno, estuve contento en la temporada, luego cuando en el mismo Naturhaus me hicieron el cambio de dieta de los seis meses y me quitaron los productos y empecé a comer distinto, ya os digo, volví a subir de peso. Entonces, a raíz de esto, esto fue cuando tenía 15 y 16, y entonces cuando empecé con mi, como la que es ahora mi mujer, que tenía 17, 17, 18, hice otra, también para bajar de peso, que la gente decía que iba muy bien, que era la pronocao, la pronocao que todos sabéis, la de los batidos, la de sustituir los batidos por, sustituir las comidas por batidos. Sí, y la verdad es que, me acuerdo que si las cajas que comprabas eran para un mes, a mí me duraban una semana, semana y media, porque con un batido por la noche, aunque yo sabía que me aportaba todo lo que necesitaba, me quedaba con hambre. Entonces, como no podía comer nada más, me comía otro batido. Igual, al día me comía dos, tres batidos, y lo peor era que era por la noche. Antes de irme dormir, tenía mucha hambre, y batido, batido, batido. Y bueno, en vez de perder peso, aumenté peso. Haciendo dieta, aumenté peso. No sé si le ha pasado nunca a alguien esto de estar en dieta y aumentar de peso. Pero bueno, a mí me pasó con la dieta de los batidos. En este caso, de la marca Pronocal. Hay, creo que ahora hay una que se llama Sikendie, pero hay unas cuantas ahora que ya no son Pronocal, que funciona con el tema de los batidos. Sustituíes una comida por un batido. Y bueno, no me funcionó la dieta Pronocal. Al revés, engordé con la dieta Pronocal. Y me gasté un montón de dinero con batidos porque no daba gasto. Y me acuerdo que iba a comprar a la farmacia. La chica, eres un pueblo, me conocía, sabía que hacía esa dieta, y yo le pedía, no, mira, un paquete más para un amigo que quiere empezar a hacer la dieta. Y que va, que va. Me los tomaba yo. Aparte, si tenían que tomar con agua, yo me los tomaba con leche porque estaban más buenos. Los batidos estaban buenos, esto sí. De chocolate, de vainilla, de fresa, estaban buenos. Pero no, no, no me funcionó. Luego, entre los 18 y los 23, hubo una época que fue cuando yo me fui a vivir solo. Y intenté cuidarme un poco con la alimentación y la primera que empecé. Es una dieta que me recomendaron que se llama la dieta por puntos. No sé si habéis oído hablar de ella. Es un librito que te dice lo que tienes que comer y cada alimento va asociado a unos puntos. Por ejemplo, 100 gramos de arroz son X puntos. 100 gramos de pavo, de mechuga de pollo son X puntos. Y cada día tenías que llegar a los puntos globales del día. Por ejemplo, el lunes puedes comer 600 puntos, el martes 600, el miércoles 500 y así. Pero había una ley que esto fue mi perdición, que tú podías coger puntos de otro día y metértelos al día que tú querías y al final hacer el cómput global a la semana. O sea, que a la semana no tendrías que haber pasado los puntos. Pues bueno, yo a la segunda semana que estaba haciendo esta dieta tenía miedo que vine y se la voy a recibir a casa porque debía una cantidad de puntos estratosférica. O sea, si a la semana no me acuerdo, pero si a la semana tenía que consumir 5.000 puntos, consumía 20.000 puntos y al final la terminé dejando porque aparte tenía que estar todo el día con el boli y pesando y tantos puntos, tantos puntos, tantos puntos, cojo un punto de aquí, cojo un punto de allá y al final a la dieta esta le debo no sé cuántos puntos que el día que menos reclame no sé cómo lo haré para devolvérselos. Después hice otra también que es la de no mezclar según qué alimentos para así favorecer el metabolismo y todo esto. Nada, no me funcionó. Me acuerdo que si comías arroz no podías mezclar con verdura, si comías verdura no podías mezclar con carbohidratos, el día que tocaba carne no podías mezclar con legumbres. Había unos cuantos alimentos que entre sí no se podían mezclar y bueno, y en teoría perdías peso solo dejando de mezclar estos alimentos. No me funcionó. Seguía a todo esto, a cada dieta que probaba seguía aumentando de peso. O sea que empecé con ciento, el proceso este de irme a vivir solo con ciento veinticinco kilos y terminé el proceso de irme a vivir solo con ciento cincuenta. Entre este proceso hice la de los puntos, la de no mezclar los alimentos y luego hice una que no podías tomar carbohidratos a partir de las tres de la tarde. O sea, podías comer lo que quisieses pero a partir de las tres de la tarde no carbohidratos. Evidentemente tampoco me funcionó porque por las mañanas me ponía pero como un cerdo de todo lo que quería y a partir de las tres de la tarde me seguía poniendo como un cerdo sin carbohidratos. Y traducción ciento cincuenta kilos de peso. Y cuando llegué a ciento cincuenta kilos de peso sin jugar a baloncesto porque pillé dos años allí sin jugar a baloncesto sin hacer nada de deporte y ya empezaba a verme gordo, gordo pase de verme corpulento a verme gordo decidí apuntarme a un gimnasio y que el chico del gimnasio me hiciera la dieta. Entonces comencé a un gimnasio de la ciudad que estaba viviendo yo entonces un gimnasio de barrio nada comercial con un chico que se dedicaba al culturismo y le dije mira yo quiero bajar de peso hazme la dieta y hazme la y la rutina de entrenamiento y esta sí que me funcionó a pesar de que ahora el chico este me volviese a dar la dieta que hice le diría que no pero me funcionó era una dieta digamos equilibrada dando un poco de importancia a las proteínas más que nada pero me vendió un partido de proteína quemadores de grasa L-carnitinas me vendió toda la gama de productos que tenía en la gimnasio me lo vendió supongo yo para sacar más dinero aún pero la traducción es que me funcionó me funcionó con el complemento del entrenamiento yo iba a entrenar dos horas al día cinco días a la semana aparte llevaba una dieta equilibrada con un poco más de proteínas de lo normal aparte los productos de gimnasio y la verdad es que me funcionó muy bien y bajé de 150 kilos a 128 sin darme cuenta evidentemente pasando un poco de hambre sí que es verdad que había momentos del día que pasaba un poquito de hambre pero no me salte la dieta en ningún momento tenía mis cinco comidas al día muy equilibradas comiendo de todo dando un poquito de ya lo he dicho dando un poquito de importancia a la proteína pero aparte de los batidos me funcionó ahora no lo haría porque para bajar peso no hace falta tomar quemadores de grasa no hace falta tomar batidos de proteína no hace falta la L-carnitina pero bueno en aquel momento yo no sabía nada de este mundo me pareció bien y lo hice pero yo creo que el punto importante fue el ejercicio físico el ir dos horas al gimnasio cada día entrenando pesas nada de cardio hacía tanto de cardio para calentar y puede que 20 minutos al final para terminar el entreno pero centrándome en las pesas pues bueno yo estaba muy contento con esta dieta con este modo de vida empecé así pero llegó una etapa que me fui de la ciudad y volví al pueblo a vivir con la que es ahora mi mujer ¿qué pasó? empezamos a vivir a vivir juntos y otra vez arriba me apunté a un gimnasio aquí al pueblo pero ya no era lo mismo ya me costó pillar el ritmo otra vez después de la mudanza después de la aclimatación digamos a vivir en pareja no me sentó bien esto y volví a hacer una subida de peso hasta que un día le dije a mi mujer tenemos que hacer algo si no voy a llegar a los 150 otra vez que no quiero llegar y decidí ir al pueblo a una nutricionista que hay en el pueblo que es la que llevaba a toda la gente del pueblo más o menos y esta para mí es la dieta la dieta cumbre de mi carrera digamos la que más avergonzado me siento vergüenza ajena digamos por lo que hice y por no saber responder a esta chica en resumen fui a la consulta me hizo dos preguntas genéricas de la actividad que hacía y yo le dije juego baloncesto y aparte voy al gimnasio y soy una persona que me gusta mucho comer y tengo hambre siempre pues bueno esta chica con con sus conocimientos amplios me manda una dieta de 1800 calorías 1800 calorías para una persona debía tener 25-26 años 25 años 1800 calorías para una persona de 25 años jugando a baloncesto entrenando en un gimnasio y aparte trabajando en el campo porque esto lo sabía la chica se lo dije pues bueno un espectáculo pero espectáculo me propuse seguirla al 100% porque ya que venía de seguir una dieta a 100% y me funcionó me propuse seguir esta 100% también y me acuerdo el primer día de la dieta fue un lunes yo fui a ver la chica esta el el viernes dejé sábado y domingo para ponerme como el Kiko y reventarlo todo y el lunes empezar ya a tope me acuerdo que no desayuné muy poco almorcé muy poco y a la hora de comer yo trabajaba en el campo llego a la hora de comer en casa y mi mujer me presenta para comer debía haber no más de 15 macarrones 15 macarrones sin tomate sin nada solo escurridos y media hamburguesa más una pieza de fruta esto fue mi comida me comí los macarrones me comí la media hamburguesa me comí la fruta y el plato el juguito del plato que quedaba me comí la piel de la fruta creo que fue un melocotón pues me lo pelé y luego me comí la piel porque tenía hambre y bueno la línea siguió igual a la merienda cena y estuve los primeros 15 días los primeros 15 días siguiendo al 100% y llegaba a casa no podía subir ni las escaleras una sensación de cansancio de poca fuerza irritable estaba muy irritado me peleaba con mi mujer por cualquier tontería me llegué a pelear con mi hermano por un trozo de pan mismo no sé si él se acuerda pero estábamos en mi casa y a mí me tocaba a la merienda un trozo de pan mismo con un trozo de pavo y él se comió un trozo de pan mismo pues le lié un allí por un trozo de pan mismo que que llegamos a las manos y todo fui a la primera revisión de la dieta y le dije a la señora aquella señora de la dieta no puedo más tengo mucha hambre todo el día no tengo fuerza no puedo andar no puedo subir escaleras muy mal muy mal muy mal y la chica me dice es normal lo que tienes que hacer en los momentos que tengas el ataque de hambre este o te sendas más decaído es sentarte y respirar me hizo así cuando me dijo esto yo me levanté le dije me voy porque me vas a matar y me levanté y me fui y aún está esperando a que vuelva no sé si me ve o no me ve esta chica le mando un saludo desde aquí ni puta idea ni puta idea porque estaba mi salud en juego también porque yo la cumplí al cien por cien la estaba allí al cien por cien otra persona hubiese dicho me lo salto y ya está pero justo yo quería bajar de peso si bajé de peso bajé como en quince días igual bajé siete o ocho kilos pero evidentemente la semana después que no seguí la dieta subí catorce es que fue un efecto rebote una dieta de las más duras y el efecto rebote más brutal que he hecho y creo yo por por la mala gestión de la dieta y ya está luego o sea no me funcionó luego después de esta encajé con la famosa duncan estalló la dieta duncan la dieta duncan la duncan la duncan yo hice la duncan la hice bien también o sea la intenté seguir al máximo y tengo que decir que me funcionó mucho o sea la llegué a hacer casi un año y medio y me funcionó fui exacto no recuerdo los kilos que bajé pero bajé unos cuantos kilos bastantes comiendo bastante sin sentir sin sentir hambre pero siguiendo al 100% mayonesa duncan recetas duncan arroz duncan comprábamos a duncan mismo o sea que invertí mucho dinero en la dieta duncan que me funcionó yo ya no hay si es sano o no es sano pero me funcionó que pasa cuando terminé la dieta duncan otra vez hacia arriba y ahora estoy con desde que empecé el strongman he cambiado mis hábitos alimenticios como más sano me han enseñado a comer y creo yo que es lo que más funciona tener una dieta equilibrada comiendo de todo pero saber comer mi mujer también ha hecho muchas dietas a lo largo de los años algunas conmigo algunas aparte y la que mejor le ha funcionado es la que lleva haciendo desde hace un año y medio que va asociada al real food comida real y la verdad es que cambiar los hábitos alimenticios comer sano lo más sano posible evidentemente hay días que se salta pero comer lo más sano posible y hacer deporte es la mejor dieta que podéis hacer desde el punto de vista comer de todo comer variado saltarse la dieta el día que se tiene que saltar no pasa nada por un día saltarse la dieta o la comida pero sí que no dejar de lado ningún alimento prohibido sino comer de todo variado y complementarlo con deporte el deporte creo yo que es lo más importante de la dieta porque evidentemente si comes 3000 calorías y gastas 3500 vas a bajar de peso y si comes 3000 y gastas 1000 vas a aumentar de peso entonces una dieta equilibrada es la que mejor funciona la que mejor va para el cuerpo y aparte lo juntamos con el deporte pues bueno estoy viendo que se me ha alargado el vídeo lo siento mucho lo dejo aquí y si habéis tenido alguna experiencia con dietas y cosas de estas así un poco raras como me ha pasado a mí pues bueno dejadlo en los comentarios y nos reímos todos un poco ¿de acuerdo? pues bueno nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos